Buenas tardes Bueno miren, unos se preguntaban como es la mata de frijol porque varios conocemos el frijol pero no sabemos como es ¿Solo de granado? No, varios saben que es el palito, miren este es el frijol miren que chulada, miren como esta, este es el frijol miren, esta es la vainita y aquí hace como una niña miren este es el frijol, este se llama frijol fresco este es el frijol fresco este es el frijol fresco rojo y rojo y este es el frijol de seda y este es el frijol de seda yo como el frijol de seda no lo conozco como es ¿Será lo mismo como la vainita? ¿Será lo mismo como la vainita? El mismo frijol dice mi mamá enojada porque esta húmedo y esta esta no esta seco seco y allá el papá ha agarrado el frijol de seda aquí esta la vainita y yo la estoy despenicando este es el frijol de seda ¿verdad? aquí miren esta sopita si alguien no ha tomado sopa del frijol con hueso de res con hueso de tuco si queda bueno verduras esto le digo que es lo mas rico delicioso que hay en el mundo tal vez con carne ¿que vitamina trae el frijol? hierro trae hierro trae calcio es que este es lo mas rico y le ponen un pedacito de cuajada lo que no me gusta es el de tunco le ponen un pedacito de cuajada super que le dan de la cuajada que trae en animales a llaves a llaves esta mi mamá hola mamá vaya a ver me gusta la cuajadita te lo vamos a echar con estos ay me cae esta haciendo la cuajada con un pedacito de cuajada la cuajada iba a decir yo que estaba haciendo ella al día si este lo mas no la menea pues porque va a salir todo feo no si no esta salido es que lo esta meneando mucho cuando miren alla asi no se puede agarramelo aqui ve aqui ve despues lo hace miren pues ahi pues quedan todos meneados se van a embolar cuando esten viendo alla frijoles borrachos vamos a tomar a comer asi los secretarios van a estar borrachos asi hay frijoles borrachos y oye decir quieren frijoles borrachos pero ya asi como se preparan como se preparan asi los dicen frijoles borrachos y vos sabes cuáles frijoles borrachos vos 7 ajá porque yo varias partes que dicen frijoles borrachos o frijoles asi normales yo no se como se fijo el borracho yo tambio que se sienta este borracho anambolo quizas quizas este frijol rojo en vaina fresco si ve y caro es la vaina de este el rollito de este frijol cuanto cuesta 2 dolares cuesta rollito un bicho me esta besiandame ayer que dice que compro ya en metalillo a 2 dolares y salve la si si porque yo papa yo no quiero duele la mano ya pongalo bien hija no ves que quita por la camara lo esta moviendo es que esta por la camara y se calienta no despues va a despenicar el frijol porque porque le quite la gana va a despenicar el frijol mira esto es cierto que va a despenicarlo y despues lo voy a cocer lo voy a poner en la olla lo voy a poner bueno yo lo puedo poner en la olla pero no puedo comer no se le echan tomate lo he visto se le echan consome se le echa sal cebollin cebolla chile verde no chile verde no es chile verde manteca como que huevo es esto papa tomate huevo este los huevos borrachos asi se como el sabor del huevo ja jajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Tienes tenes tasaca hoy si ya has imaginado que tenes tasaca ya le senti yo solo ni se acuerde como son huevo es puras tasaca que ya no saben que sabor tienen los huevo ya ni los huevo conoce dice así este pique de estar tirando así mire porque eso lo vamos a echar a un volado a la vaca la vaca nos lo come y no le va a tocar que recogerlo la vaca no se lo come le va a tocar que recogerlo porque no se dice que no se lo come la vaca y ya va a ver yo sé que no se lo come la cáscara que va a tapar como que no va a poder hacer sabes quién está por comer bolsa y todos los chuchos no tienen frío se estaban pues ahí se hablaba y ahí se tapa a vos y la amarran lo van a meter y lo van a amarrar y amarrar a él lo amarre de la pata en la cama para que no se levante que goles que bien quien soy yo pues quien es liche y vos y digamos que estos frijolitos digamos que estos frijolitos este como el ejote ejotillo no trae este va así como este verdecito todavía nombre ya está bien maduro bien letal fíjate aquí le puede echar hueso hueso de cuche hueso de cabra de res de chivas de tunquita de marranita pero negra con cuajada y con dos birria y con dos nenas a la par aguacate ya no digas marvo ya no digas ye wahrscheinlich vea blanca con dos chavas chiri una en cada ülke mi mamá y la nati garritas mi mamá y con dos chavas mi mamá y la nati mi mamá chiri yo te voy a llevar a vacilar un día con dos chavas Así te tienes que decirte Una en cada pierna Así me voy a reír De quien adelante yo ¿Quién es Liche? Es un maitro Es un señor bien paloma Paloma Loco dice el otro ¿Cuál es el Roi C? No, Roi Baisé es el que Ajá, es Roi Baisé ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Roi Baisé ¿Vos decís el solo ano? Ajá Ese es a ver qué ha hecho El que fue trailero, piloto de avión Que estuvo en la NASA Él no tiene casaca 20 años 40 años ¿Anduvo en la guerra? ¿Estuvo en la guerra también? Sí ¿Y de vacilo no manejando? Pero la guerra con la mujer Porque todos los días Le montaba rato Pobrecita la niña ¿Sí? A ver ¿Quién? Allí vive en el kilómetro 20 y tanto Ajá ¿Y estos frijoles son más duros Que los normales más? No Son blanditos vas a decir Digamos que un frijol normal Lleva 4 horas de cocimiento Este es un ejote Ajá Ese es un ejote Este es un ejote Frijol pero frijolero viejo Porque este es seco Pero frijol dura Que lleva 8 horas más ¿Y le echas ablandador de pollo? No Hay ablandadores de frijoles pues Y esto es frijol nuevo ¿Cuánto más o menos aproximadamente? En los minutos y tiempo real Es una hora Una hora Eso callo Victor Esto lo vamos a comer ya Pues tomamos Yo quiero sopa de frijoles No hombre yo quiero sopa de frijoles mami Mami es que lo que pasa es que yo mañana me voy Pero a mi Yo prefiero mil veces los frijoles Pues fíjate que yo Comence con este video va Demostrando los frijoles Porque hay quienes Los pueden preguntar Si puedes ver el frijol de palo Porque hay quienes Que no es el frijol de granado Cocido Bueno Encontrame el plato Si va Este es el frijol Porque usted lo come La hierba El palo Ah pero no sabes Que este es un bejuco Ajá Porque este es un bejuco Pero está cargado De bejuco va Que frijolar más bueno ese Si Oye Nate Si La frijolera está buena A huevo Y Y La frijolera está buena